Lunes 20 de mayo, bienvenidos a informativos Mancha Centro de Campo de Criptana. Hace unas semanas se celebró en la Casa Parroquial una charla sobre la vocación en los santos de la diócesis. Corrió de la mano de don Álvaro Muedano y hablaron sobre San Juan de Ávila, San Juan Bautista, Santo Tomás de Villanueva y los beatos Narciso Estenaga, Antolín Martínez Santos y Fernando de Ayala. No es tierra de viñedos o no es la tierra llana que aquí tenemos, sino que es un mar de monte, de olivos, de encinas, porque es la puerta al Valle de Alcudia, que en aquellos tipos tenía mucha importancia por el tema de la Mesta. Empezamos la semana mencionando una actividad lúdica, pero sobre todo de aprendizaje para los más pequeños, que se llevó a cabo en la Casa de Cultura. El pasado martes por la mañana, la Casa de Cultura acogió a los niños y niñas de los diferentes colegios de la localidad, de tercero de primaria, que disfrutaron del cuentacuentos con marionetas que ofreció el grupo Marimba Marionetas y que les dejó una valiosa moraleja. Hemos traído desde el Centro de la Mujer del Ayuntamiento de Campo de Cristana, con la financiación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, un cuentacuentos que se llama Laura y los Conjuros Mágicos, con el objetivo de trabajar con los niños y niñas de cinco añitos, de tercero de infantil, de todos los centros educativos, la igualdad de género. Esto se hace a través de este cuentacuentos de marionetas con unos personajes que les van a enseñar a trabajar su autoestima y a ser valientes para que sean ellos y ellas lo que quieran ser y no lo que muchas veces la sociedad nos marca. Lo que queríamos sobre todo es agradecer siempre a los colegios su participación porque nuestro proyecto educativo va desde infantil hasta sexto de primaria durante todo el año con distintas actividades y siempre nos reciben y aceptan todas las actividades que les llevamos, desde trabajar las nuevas tecnologías hasta este tipo de actividades con talleres y cuentacuentos. En el apartado cultural, más concretamente la disciplina artística, Ismael Peña presentó su colección de botijos titulada La piel del agua. El pasado viernes, en el Centro de Interpretación de los Molinos Manchegos Gigantes y el Quijote, se llevó a cabo la inauguración de una exposición de pintura contemporánea que Ismael Peña ha querido compartir con nosotros. Una exposición donde la pintura no se posa en un lienzo clásico, sino sobre la arcilla de los botijos, una pintura tatuada en la piel que cubre al agua. Bienvenidos, en este caso, al Centro de Interpretación de los Molinos Manchegos Gigantes del Quijote, donde queremos presentar una magnífica exposición, acompañados de buenos anfitriones también, como podemos decir, con Carmen Teresa Almedo, viceconsejera de Cultura de la Junta de Aguidad de Castilla-La Mancha, y con Ismael Peña, que quería agradecer su involucrarse de alguna manera para que hoy podamos disfrutar de la inauguración de esta exposición que va a alargarse durante todo el mes de mayo y junio aquí en Campo de Cristana. La piel del agua, un título precioso e inspirador, podríamos decir, y que nos lleva a disfrutar, a relacionarlo con este instrumento tan cotidiano como son los botijos, y que viene además decorado con todo el arte, podríamos decir, nunca mejor dicho, de grandes artistas, pues como Salvador Dalí. Hace un pequeño resumen, ¿verdad?, de todo lo que es tu legado de alguna manera artístico, y que no solo se queda en la parte artística en esta exposición, pero también en tu parte de cantautor, de artista en definitiva, y que hoy se representa en esta exposición. Que os veo disfrutando de esta obra que yo he ido recogiendo, es el mayor placer que me dais. Que este pueblo que tiene mucha historia, que tiene mucha belleza, que lo estáis subiendo y lo estáis manteniendo, os felicito y me parece estupendo. Y al llegar a Toledo, antiguamente había en las laderas unas exposiciones, allí alfareros que dejaban sus casarros para que la gente viese, y a mí me entusiasmaron. Allí empecé a comprar alfarería. Y al mismo tiempo fui metiéndome, metiéndome la nariz en todas las cosas que se llamaban una exposición. El pueblo, o al menos el pueblo aquel que yo conocí, sentía, sentía muchísimo, y tenía sentimientos dentro. Y son cosas que no los podía haber aprendido en la universidad para nada. Los he aprendido en la universidad de la calle, con una gente. Y eso me ha entusiasmado. Que disfrutéis y que, bueno, como pienso vivir muchos más años, algún día venirles por aquí también. De alguna manera, pues agradecida. Agradecida tanto al Ayuntamiento de Campo de Cristana por la disposición que ha tenido desde el primer momento en el que le propusimos traer esta exposición aquí, que además yo creo que no hay ningún sitio ahora mismo donde pudiera estar mejor encajada. Yo creo que estos botijos se han convertido en arte a través de esa piel del agua. Lo curioso que tiene esta exposición es que, de alguna manera, abandona lo que es el lienzo habitual para estos pintores. A través de esa colección que se empeñó Ismael en hacer, de alguna manera consiguió que esos pintores de arte contemporáneo bajan a pintar este elemento tan cotidiano de que había tan antes en todas las casas. Son 40 los botijos que hay aquí expuestos en esta tarde. La colección es mucho más amplia. Aquí se ha hecho una pequeña selección y que reúne no solamente lo que es pintura, sino que en algunos ejemplos de botijos son verdaderas obras de escultura. Esta exposición forma parte de un total de 100 actividades aproximadamente que hemos organizado desde el Gobierno regional con motivo del Día Internacional de los Museos. El Día Internacional de los Museos será mañana, día 18. Agradecida al Ayuntamiento de nuevo por cedernos este espacio, por permitirnos traer esta exposición tan original y esta muestra de creatividad tan importante. Y gracias a Ismael por esa adicción que tiene de coleccionar. Y bueno, pues espero que dentro de poco podamos disfrutar de alguna de las otras colecciones que me he estado contando y que pueden ser muy atractivas también para que giren por toda Castilla-La Mancha. La vida del estudiante pasa por diferentes etapas. Cada una de ellas nos deja un aprendizaje no solo en lo académico, sino también en lo personal. Esta vez, los chicos y chicas del Instituto Isabel Perillán y Quirós se despidieron del segundo de bachillerato. Este pasado viernes, más de un centenar de chicos y chicas se citaron junto a sus familias en el Auditorio Municipal, para celebrar su graduación en el segundo curso de bachillerato. El evento estuvo marcado por dedicatorias de alumnos a profesores y viceversa. Después de dos cursos con mis chicos de arte tratando de filosofía, me ha servido para ser aprendiz de toda su creatividad, aunque maestro de ninguna. Y he pensado que tras muchos años haciendo un discurso aburrido de este tipo, no sé si es que esto va a ser divertido, pero un discurso institucional y mirando vuestras caras, hoy no voy a hacer eso. He pensado en cantaros una vez. También cabe destacar que aparte de aprender muchísima lengua, nos ha enseñado mucho por sus discursos morales, que lo quejaban de expresión, aunque algunos se lo vean como bueno, 15 minutos de hacer clases. Por momentos musicales... Y como no, por la entrega de las becas que certifican la superación de bachillerato. Hoy es un día especial para nuestro instituto, Lisabel, Perlán y Quirós, y para muchas familias de Campo de Cristana y de algunos pueblos de la zona también, porque hasta 119 chicos y chicas de Campo de Cristana, como digo, hoy se gradúan. Se gradúan de segundo de bachillerato, un curso simbólico también para ellos y para sus familias, porque es el final de una etapa. Una etapa que para ellos es enriquecedora, de adolescencia, y que les supone dar el paso a otra etapa también muy interesante, muy bonita, como es la de estudiar, dar el paso a otras formaciones. Agradecer, por supuesto, el trabajo de los chicos, de los padres, de las familias, que llevan mucho tiempo trabajando con ellos para culminar esta graduación que vamos a llevar a cabo. Y también para reconocer a los profesores y profesoras y al equipo directivo también, con Damián a la cabeza, que ha hecho un gran trabajo, sin duda, para que estos chicos de Cristana sigan creciendo, sigan formándose como personas y sigan, en definitiva, evolucionando para ser personas de bien. Es el punto final de estos chicos y chicas en el instituto y a mí siempre me gusta llegar a este día agradeciendo. Agradeciendo, por supuesto, a las familias que están ahí con su labor. Agradeciendo, lógicamente, a los trabajadores del centro, no solo profesores, sus tutores, también pues todo el personal de administración y servicios que permite que el centro salga adelante. Y agradecer a la administración. La administración pone en nuestro centro unos recursos adecuados que nos permiten sacar con solvencia este proceso de enseñanza y aprendizaje. Llevamos muchos años ya con este tipo de enseñanza y no por eso es menos importante destacarlo. Campo de Cristana sigue siendo su instituto un referente con su bachillerato de Artes, que hoy hay aquí 23 chicos representados en este bachillerato de Artes. Pero también tenemos ahí nuestro bachillerato a distancia, que en esta evaluación ordinaria ya hemos otorgado otros ocho títulos más. En la extraordinaria seguro que se suman algunos más. Hoy toca a estos chicos. Esperemos que pasen una tarde-noche agradable y para ellos será larga la noche, pues que lo disfruten. Este fin de ciclo supone un cierre de página. Un adiós a los momentos compartidos junto a amigos, profesores y familia. Y el comienzo de una nueva aventura. Recordarles que hoy se llevará a cabo la última actividad con motivo de las fiestas en honor al patrón de los agricultores, San Isidro. El lunes 20, sí, la misa que se hace para la bendición de los campos, allí en la pradera. Se celebra en los portales de allí de la ermita. Y será a las 8, con la colaboración estará también en el coro Anfar y será presidida por nuestro cura párroco, Juan Carlos Camacho. También recordarles que aún están a tiempo de apuntarse al curso que ofrece el Centro de la Mujer. Los días 21 y 28 de mayo y el 4 de junio, en horario de 4 a 6 y media de la tarde, la organización no gubernamental ACCEM impartirá un curso sobre la discriminación múltiple e intervención con perspectiva de género con mujeres inmigrantes. El curso está dirigido a profesionales del ámbito social, será en modalidad online y tendrá una duración de 10 horas. La inscripción es gratuita y la podríais hacer escaneando el código QR que aparece en pantalla en el propio Centro de la Mujer, llamando al 926 56 31 25 o enviando un correo a centromujer arroba campo de criptana punto es. Y a la nueva jornada de la ruta Criptana Bajo las Estrellas. Criptana Bajo las Estrellas es una iniciativa de la Concejalía de Turismo y la empresa turística en clave cultural, que se está desarrollando desde el mes de abril hasta el mes de septiembre. Un recorrido por el albaicín cristalense y la Sierra de los Molinos, conociendo su historia y sus curiosidades bajo el manto luminoso de las estrellas. Si estás interesado, la próxima cita será los viernes 10 y 24 de mayo a las 21 horas. Una oportunidad para disfrutar de nuestro patrimonio. Puedes inscribirte en el siguiente correo, rutasnocturnas arroba campo de criptana punto es o al whatsapp 630 76 1674, indicando tu nombre, la fecha a la que quieres asistir y el número de personas. La inscripción es gratuita y el punto de partida es en la Cruz de Santa Ana. Puedes consultar más información en la oficina de turismo de Campo de Cristana situada en la Sierra de los Molinos. Esta actividad está acogida al Plan de Sostenibilidad Turística en destino para Campo de Cristana a través del Gobierno de España. En atletismo, los atletas del Club Atletismo Criptana dejaron buenas sensaciones en la última jornada del Campeonato Regional en pista. El sábado 18 en Ciudad Real, los atletas clasificados del Club Atletismo Criptana de las categorías sub-16 y sub-18 compitieron en la última jornada del Campeonato Regional de Atletismo en pista. En la sub-16 participaron Marcos Perucho en salto de altura y Sergio Angulo en 100 metros lisos. En la categoría sub-18, María Yuxin Angulo lo hizo en 100 metros lisos y Daniel Escribano en 800 metros lisos. Valoraciones positivas para estos cuatro atletas que mejoraron sus marcas personales. Hay que destacar el cuarto puesto de Daniel Escribano en 800 metros lisos y la medalla de bronce en salto de altura que Marcos Perucho se trajo a casa con un salto de 1,65 metros. Hasta aquí el informativo de hoy, que pasen buena tarde y hasta mañana.